¡Suscríbete al canal! Sí, pero hoy es lunes. Es muy poquito tiempo, papi. Bueno, ¿cómo ven? Bueno, pues el año pasado nos metieron tres goles cuando Sara estaba de portera. ¿Te acuerdas? Bueno, pero no tenemos que aceptar el reto si no queremos. Si el chiste es vernos, los invitamos a comer y ya. No, yo creo que sí, hay que darles la revancha. ¿Ustedes qué opinan? Ya fuerzas tenemos que jugar. ¡Suscríbete al canal! Había una vez tres hermosas niñas que nacieron el mismo día. Un día, los padres de dos de ellas se fueron al cielo. La vida les regaló a unos nuevos papás, que las seguirían amando tanto como sus verdaderos padres. Entonces, se convirtieron en unas hermosas trillizas de colores. Almas gemelas, unidas de corazón y hermanas de vida. Muy bien. Ahora tú solita vas para allá enfrente. Y... ¡es gol! ¡Gol! ¡Muy bien! Lo haces muy bien. Viene, viene. A ver. Ah, mira. Podemos jugar las tres. Tirala a la portería, Rana. A ver, vamos. Tú puedes. ¡Eso, así es! Ahora de cabecita. ¡Oye, avisa! ¡Ay, perdón! ¿Qué pasa? ¿Qué me ves oído? Ahorita nos echamos otra. La derechita la tienes que echar, mira, para que no le pese. ¡Pues, espera! ¡Ya, ya! ¡Pues, espera! ¡Qué bueno que están entrenando, eh! Oye, ¿ningún otro correo electrónico futbolero? Todo tranquilo. Súper. ¿Y estará? ¡Ah, ahí está! ¡Pase! ¡Suéltanlo, pego! ¡No se vale con las manos! ¡No se vale con las manos! ¡Patito, patito! Yo no soy tan buena para el fútbol, pero... si me da un poco ganas de jugar. Un poco no. Pero más sí. ¡Por abajo, con los pies! ¡Por abajo! ¡Por abajo, con los pies! ¡No! Hace un año, en la fiesta grande, donde se junta toda la familia, jugamos un partido de fútbol entre todos. Y nos divertimos muchísimo. Menos Sara. ¿Por qué a ella no le gusta el fútbol? Esa vez perdimos nosotros. Pero ahora sí les vamos a ganar. Yo creo que Sara no va a querer jugar. Entonces creo que necesitamos refuerzos para nuestro equipo de fútbol. ¿Ya pensaste en alguien? ¡Ah, sí! En mi prima Jimena. Ella es súper buena, mamá. Pero mi prima Jimena es de parte de mi mamá, no de parte de mi papá. Entonces no va a poder ir a los días de campo. ¡Exacto! Es cierto. Bueno, tenemos hasta el domingo para pensarlo. Entonces a dormir. Te sueñas con las armigas voladoras, ¿no? Yo también, muñeca. Entonces ya no te ves cobijes, María. Sí. Mua. Adiós, hermosa. Hasta mañana. ¿Por qué me dejan afuera sin preguntar? Ya sé que el fútbol no me gusta tanto. Y ya sé que no soy muy buena. Y ya sé que nunca quiero practicar con María. Pero eso no quiere decir que inveten a Jimena antes que a mí. Cuando ella nunca va al día de campo. ¡Se siente muy feo! Hola, ¿cómo están? Como ustedes saben, voy a sustituir por unos días a Miss Ana. ¿Ok? Espero que nos llevemos muy bien y que estemos todos muy contentos trabajando. Solo les voy a pedir que se comporte para que no tengamos problemas. ¿Es eso? Así está mejor. Dime. ¡Qué bonito peinado! ¡Ay, muchas gracias! ¿Algo más? ¿No? Pues muy bien. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y vamos a tener la primer clase. Hoy vamos a hablar de los mamíferos. Checa, tu línea del centro debe recuperar los balones y crear la jugada de ataque. Ah, ok. Pero si no tengo suficientes jugadores. Pero es fútbol once contra once, ¿no? Sí. Pero a veces jugamos quince los mismos niños del día de campo de la garciada. ¡Uy, chelas! ¿Qué le hace? Lo que importa es tener un cuadro base. Seis o siete jugadores en su posición y así no importa quién entre y quién salga. Ajá. Yo creo que lo más probable es que invite a mi prima Jimena. Ella es muy buena. Bueno, entonces la pones a jugar en esta posición. Sí, yo creo que es lo mejor. Ahí está. Ay, ya me salvé. Ya está. Yo no creo que sea lo mejor. Yo les voy a decir que eso es trampa. Sara, espérate, espérate, espérate. ¿Por qué quieres que perdamos en el partido de fútbol? Yo no quiero que pierdan. Solo les quiero decir que no pueden invitar a una prima que sea del lado de mi papá. Ay, pero es que no hay ningún otro primo que juegue con nosotros. Pues entonces invita a alguien más. Mi mamá dijo que no hay problema que invite a mi prima Jimena. Aunque, mira, aunque no quieras, yo la voy a invitar. No, 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 no. ¿Por qué estás escribiendo? Porque yo me aprendo todo lo que viste en el pizarrón. No me digas. ¿Y te lo vas a saber mañana? ¿Segura? Ajá. Sí, Remy, antes aprendí todo. Bueno, mira, de cualquier forma, debes de tomar nota de todo lo que estoy dictando porque debes de tener tus resúmenes completos. ¿Diga? Mamita chula, ¿cómo estás? Oye, ¿ya se mudaron? No, en eso estamos. Ah, bueno, al rato que me dé un tiempito voy a ayudarles. Por cierto, hijo, te tengo una sorpresita. Ah, ¿sí? ¿Qué sorpresita? El comedor te lo vas a quedar tú. ¿Cuál comedor? Sí, el de tu abuela y tu bisabuela. Esa joya. Ah, no, qué maravilla, mamá. Te lo mereces, hijo. Este, ya, ya se me olvidó. Oye, pues al rato veo cómo me lo traigo, este. Te hablo ya que vaya para allá, bye. Bye, besitos. El comedor de la abuela. Híjole, ¿dónde lo voy a meter? Mamá, ¿tú crees que hago muy mal en no invitar a mi prima Jimena? Ay, no, bueno, si tú quieres, invítala, no pasa nada. No la invites. Está padrísimo, ¿no? ¡Órale! ¡El comedor de la abuela! ¡Qué padre! Sí, ahora es nuestro. Quería darles la sorpresa, pero me ganaron. No, bueno, sí, sí, nos diste una sorpresa. Pero está muy grande, ¿no? Pero se ve muy bien, ¿no? Nos heredaron el comedor de la familia García. Un comedor antiguo, valiosísimo, pero grande. No, enorme. Y su estilo se ve muy feo. Sí, sí, me han gustado las antigüedades a mí siempre. Pero esto... Juan Carlos le tiene muchísimo cariño. Yo lo entiendo, ¿eh? Pero es una locura, ni siquiera se puede pasar por el lado. Nunca imaginé que me tocaría el comedor. Tiene más de 100 años. Me trae recuerdos increíbles. Navidades, cumpleaños, graduaciones. Bueno, qué honor. Vente, ya quítale. Voy a decir algo a mami. A ver, a ver, a ver, siéntate, 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 ya quito. Mami, ¿qué crees? Voy a sacar al perrito a hacer pipí, ya, carlón. Adiós. No te muevas. No te muevas. Si quieres, siéntate, ya. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas a la tope, ¿va? Señora, ¿me la pasa? Hola, hija. Hola. Oye, ¿y tus hermanas? Ah, Sara fue al parque a pasear a Yaco. Y Renata creo que está en el cuarto. Oye, ¿y las invitaste a jugar? A Ren sí, pero a Sara creo que no, porque a ella no le gusta el fútbol. ¿No le gusta? ¿Qué, ella te lo dijo o qué? No, pero yo ya la he visto. El año pasado se sintió muy mal cuando jugamos en la garciada. Y cada vez que hablamos de fútbol, se va. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Unas jugadas? Sí. A ver, cuéntame. Mira, aquí está los de en medio y acá está la defensa. Ok. Entonces, cada vez yo se la voy a pasar a Ren. Ajá. Y Ren, cuando ya esté aquí, en este punto... Sí. Te la va a pasar a ti, pa. ¿Eso? Y entonces, tú vas a llegar por acá. Yaco. Aquí no me lo quitas. No, Yaco, no vayas con... Ven, Yaco. No, ya me lo quitaste. Ya me lo quitaste, Yaco. 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 No sabía que era esta mona con el balón. Sí, ya sabemos quién va a completar el juego. Yo no. No juego muy bien. Sí, vamos a armarlo. A ver, Sergio, ¿a quién escoges? A Mario. Yo escojo a Sara. Bueno, pero mejor no. Ay, Sara, hazlo porque te vamos a ganar. Ay, yo, sí. Mente, Sara. Mente, Kali, ¿no? Te voy a ir, ¿no? Vamos a poner. Ay. 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 Ay, Sara, Sara. ¡Gol! ¡Forte! ¡Gol! ¡Forte! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Atra vez! ¡Ya voy a... ¡Ajá! 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 Bueno, ya me tengo que ir. ¡Vuelga, mamá! No, es que si no me van a regañar. Y vamos poquito. Sí, ya lo sé, pero no quiero que me regañen. Bueno, ¿puedes venir mañana para la gancha? Bueno. ¡Vente, Jackita! ¡Precioso! ¡Vete! ¿Todo bien? ¡En la chima se acaba, Pati! Toma. Gracias, mamá. Ya, de nada. Listo. Esta niña tan bonita. Sara. Pues, ¿qué pasó? ¿En dónde estabas? No te dije que estabas sacando el perro. ¡Cuchina, Sara! Mijita, al baño. Ahorita te alcanzo. Gracias. Y ustedes dos ya estuvo bueno. ¿Qué les dije? Que tranquilas. Ya. Ahorita vengo a leerles el libro. Nada más apuro a tu hermana para que estén las tres juntas, ¿va? Va. Tranquilitas. Sí. Platiquen, pero tranquilas. Las estoy viendo. Muy bien. Vamos a ponerte todos atención sobre la tarea. A ver, Renata, lee tu tarea. En mis vacaciones se me antoja salir de viaje. ¿Y? ¿Y ya? ¿Cómo? ¿Es todo lo que escribiste? Más un dibujito. A ver, eh, pasa al frente, por favor. Claro que sí, pasa. No, no, no. Ahí deja tu libreta. Mira. Quiero que escribas lo que realmente quieres hacer en tus vacaciones. En mis vacaciones... No, no puede ser, Renata, no puede ser. ¿Qué no puede ser, maestra? Ve a sentarte, por favor. No puede ser. ¿Sabes qué? Algo trae Renata. Está como de malas. No sé, como que no se encuentra... Algo diferente. Porque ni siquiera quiso salir a jugar con María. ¿Tú crees? Bueno, seguro ella misma no sabe lo que tiene. Pero no ha de ser algo grave. Si no, ya te lo hubiera dicho. No, no sé. Claro. Ella no puede resistir decir lo que piensas, lo maravilloso de su forma de ser. ¿Crees? Sí. No sé, no estoy segura, eh. Yo sí, la conozco perfecto. Ojalá. Gracias. ¿A dónde vas? Al comedor. Ay, no, está muy incómodo. Vaya, es que salió el peine. ¿De qué? ¿No te gusta el comedor? Ay, no es eso. Es que, ¿sabes qué? Está muy grande. Y estorbón. ¿Y si lo cortamos? ¿Estorbón? Sí. ¿Cortarlo como hacerlo leña, si quieres, de una vez? No, no tanto. O sea, una rebanadita. ¿Por qué no me dijiste antes? Es que... Es que no me gusta. Ah, vaya. No te gusta. Bueno, yo voy a comer en el comedor que no te gusta. Es que no está padre. Buen desayuno. A ti tampoco te gusta. Me encanta. Es divino. Me siento entre la espada y la pared. Por un lado, tengo un tesoro de la familia Gracia. Y por otro lado, a mi esposa no le gusta ese tesoro gigante. Pues sí, está muy incómodo para la casa. No sé. Tal vez tenga la razón. Tú sí serías buen maestro, ¿verdad? Tú sí me entenderías. No. Eh... Copien todas las operaciones, vamos a hacerlas. Renata, tire ese animal por la ventana. No, él sí es mi amigo. No. Tire ese animal por la ventana. Qué bueno que es jueves, porque mañana no voy a venir. Y qué bueno que tú no eres mi maestra maestra. Y qué bueno que ya va a venir la maestra Ana, porque ella sí me quiere. Bueno... Niños, por favor, todos sigan trabajando en silencio. Vamos a la dirección. No. Claro que sí. Y trae ese animal. Tranquilo, a ti no. Se los encargo mucho, ¿eh? Porque es delicado, es antiguo. Gracias. Gracias. La verdad, a mí tampoco me gustaba el comedor, pero... me sentía comprometido, muy comprometido con mamá. Y es que sí me trae buenos recuerdos. Pero a mí, a mí me importa más que estemos a gusto todos en mi casa, ¿no? Digo, ya comí demasiados años en ese armatostre. Ahora vamos a crear nuevos recuerdos en el comedor de esta familia, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Renata, yo nunca he llevado a nadie a la dirección. Y la verdad no quiero hacerlo ahora. No es que no te quiera, pero... es que nunca haces lo que de yo te digo. Mira, yo sé que eres una niña muy linda, pero no entiendo... por qué siempre haces lo que no debes. Pero me aprendo las cosas. ¿Cómo? Yo, la verdad... eso no lo veo, Renata. ¿Qué te pasa? Es que sí hago las tareas y los trabajos, pero se me pierden. ¿Cómo que se te pierden? Es que me cuesta mucho trabajo con el TDA. O PDA, o como se llame. ¿Con qué? TDA. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Ya todo el mundo lo sabe. Perdóname, ¿sí? ¿Y qué hago con mi caracolito? Vamos a buscarle una casita. Mira, allí. ¿No? Ay, qué rica. Mi mamá dice que no soy TDA, solo que tengo TDA. Y que no es nada malo. Porque además dice que soy muy lista. Sí es cierto que a veces me distraigo y que no encuentro mis cosas, y que no me voy a escribir ni leer, y así. Ah, pero sí soy muy buena para tener amigos, para acordarme de más cosas que nadie, y tener las mejores ideas. Para mil cosas, soy muy buena. El portero te la va a mandar a ti. Tú te vas corriendo por la banda derecha, mientras tu amigo se va por la izquierda, y cuando él llegue a la portería, tú se la pasas y... Gol. Perfecto, María. Esta es la mejor alineación para el partido. Entonces sí le tengo que decir a mi prima Jimena que se quiere jugar con nosotros. Bueno. Porque no quiere perder. Mi jura, invítame a mí. ¿A ti? Sí. Es que me dijiste que no querías jugar. Eso no es cierto. ¿Cuándo me lo preguntaste? Tienes que cuidar a los del centro. Este lado. Porque si te quieren quitar el balón, se la pasas a ellos y ellos se la pasan a tu amigo. Ah, ok. Eso es para improvisar, ¿no? Ajá. Nos hubieras dicho desde el principio lo que te hacía esa maestra Ren. Sí, es cierto. Nos hubieras dicho que te estaba molestando. Pero sí le dije y entendió. Bueno. Bueno. Lo que me parece muy bien es que hayas hablado con la maestra, porque hablando se entiende la gente. Sí, y me encontré un caracol y la maestra se puso así. Bueno, vamos a comer. Ay, mira quién siempre quiere comer. Ay, qué bueno que no estoy con esa maestra. Ay, me hubieras dicho que querías estar en el equipo, Sara. Sí, sí. Bueno, yo ya sabía, pero pensé que como... Tú sabías que yo jugaba tan, pero tan mal. No me ibas a perder. Ay, pero... Si mi mamá tampoco juega bien. Y es en el equipo. ¡No estoy oyendo, eh! ¡No estoy oyendo! ¡Ah! Bueno, perdón. Es que como nunca jugabas, amigo, me enseñabas... ¡Mati gol! Pensé que... ¡No puede pasar por aquí! ¡Ah! ¡Bolita, señora! ¡Bolita! Bueno, vamos a ganarle. ¡Ah! ¡Sí! ¡Hasta los contra la tarde! ¡En el pecho, en el pecho, en el pecho! ¡Eso! ¡Ya, ya! ¡Se la burla! ¡Se la lleva! Aquí estaré, siempre para compartir mi corazón. Y entre las tres, inventaremos un mundo de ilusión. Pintando nubes de color, caminando juntas, ¡Vamos a amor, para siempre! ¡Amor, wow! ¡Amor, para siempre! ¡Amor, wow! ¡Juntas las tres hasta el final! No importa qué, pinta problemas juntas, podemos vencer. Y por amor, nuestra familia unida debe amanecer. Pintando nubes de color, de mil sonrisas...